Ah, no hay una fácil esa, si es un biquito. El mensaje de la puerta hacia la oveja. Bueno, vamos. Es su compi. Tenéis que esperar un segundo. Mira si está conectando la gente. Le hemos traído una compañera porque como a Gali le fue también un compañero corderito, pues hemos pensado que a él le vendría bien una compañera oveja. Entonces yo creo que le va a ayudar mucho. Las patas hay un montón de reflejos. Yo no tenía nada. Bueno. No se la alejes mucho. Que le hagan la compañera. La pásala ahí, detrás. Yo he hecho tantas cosas que no pensaba hacer que ya me puedo sorprender hasta que me digan la ecografía. Igual, bien embarazada. A lo mejor el hombre de una compañera tenemos dos. Pues nada, le vamos a hacer una ecografía. A ver, contadnos. ¿Intenta que se quede así? Sí. Los funditos que están concentradas que van a hacer la ecografía. De abdomen. Y ahora... Mide unos 10 milímetros. Es que está muy redonda. Sí. Gracias. Todo el día porque de madrugada estaba bien, pero la mañana más o menos, o sea, bien, no estaba bien, pero estaba mejor que antes. Sí, pero dista mucho de bien. Pero luego, bueno, lo mejor es que os cuenten. Ve contando un poco Laura y dejamos a ver si está concentrada con la eco. Pues que no sé ni contar. ¿Cómo evolucionó el día? A ver, está... está grave. Y ayer sí que es verdad que después de que se fuera a Bea y le soldara... ¿Solda? Sí. Un segundito. Se ha caído. ¿Que se ha caído? No se ha caído. ¿Pero qué? Que pensaba que era un bichejo. Sí. Lo hace ahí. A ver. Lo primero que tienes es la pila cierta. Ay. Es que todo esto es digestivo y no puedo ver nada. ¿Por qué no puedes ver nada? Mira qué vejigo. Son diez centímetros. ¿Ves que está la marca de diez ahí? Sí. Son diez centímetros. Bueno, pues ayer se quedó más o menos estable. Durante toda la noche ha estado más o menos igual. Pero con episodios un poco más neurológicos que lo que llegaba a tener. Son seis episodios que mostraban diferentes signos neurológicos que hasta ahora no había tenido. Pero porque estaba debatiéndose entre la vida y la muerte. Cada vez tenemos más claro que es una intoxicación, casi seguramente. O eso o algún tipo de problema que da una vitamina que es muy importante para la transmisión del impulso nervioso. Sin hacer bueno. Aparte de todos, antibióticos, antiinflamatorios, su suero, su suplementos, todo su carbón por sonda. Hemos conseguido ponerle el tratamiento para este déficit. Y se lo hemos puesto hace un ratito. Y en principio se supone que si es justo eso lo que le falta, en un periodo de seis horas deberá encontrarse mejor. No lo sabemos a 100% porque si mandamos sangre nos va a tardar un montón y más teniendo estos días festivos entre medias. Y va a ser completamente ineficaz. Entonces... Entonces, bueno, esperemos que le vaya muy, muy bien. Y que en seis horas, de verdad, empecemos a ver que hay cambios a mejor. Porque ha habido diferentes cambios. Por ejemplo, ahora tiene emicción por... Rebosamiento. 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 No me sale a mí. Entonces está goteando todo el rato, cosa que ayer sí que hacía pis de continuo. Luego tiene otro tipo de... ¿Y eso qué gote? Pues que hay otra afección neurológica. Pues que hay otra afección neurológica que ayer no la había. ¿Vale? No tiene una buena contracción de la vejiga ni un control de la uretra. Entonces, hasta que la vejiga no está llena, 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 pues no orina. Ahora mismo no tiene un control voluntario de la emicción. Y luego... ¿Y la sensibilidad en la piel, no? También. Tiene más sensibilidad en las extremidades, en algunas cosas que se pone un poco más atento. Tiene más sensibilidad en algunas partes y menos sensibilidad en otras. Por ejemplo, el tema de la lengua. Ayer sí que era capaz de introducirla por sí mismo. Hoy se la deja bastante más tiempo fuera. O sea, hay diferentes reflejos que ha ganado y otros que ha perdido y se han ido modificando. Sí que me gustaría ponerle un rato de pie. Vale. ¿Te lo ponemos de pie? Le quitamos el suelito un segundo. Sí. ¿Se lo quita? Sí. Nada, la cogracia simplemente era por confirmar que la vejiga está completamente llena. y que está haciendo emicción por rebosamiento. Muy cariño. No me gustaría hacer las firmas. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no un problema. No. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ya me ha escuchado se queda de pie pero pero no, o sea, está ausente está como en otro mundo ahora vamos a ponerte de pie y a ver como vamos a contar ya le hemos puesto con plazo vitamínico que necesitas o que se supone que necesitas un poquito de pico toca de los patitos no, 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 se cae vale, vale cariño vale, vale vale, vale me quiere apoyar me quiere apoyar la cabeza vale, vale, vale vale, vale, no te vas apoyando no estás apoyando otra de las cosas que ayer me hacía es el head pressing bueno, la presión de la cabeza ayer se apoyaba solamente un poco pero hoy en cuanto le haces un poco de presión cuando haces un poco de presión es poner toda su fuerza y esto es por otro signo neurológico igual que dar círculos igual que dar cabezas hacia arriba ayer no lo hacía no porque no lo quisiera hacer posiblemente si hubiese estado con esa temperatura hidratado y estable entre comillas posiblemente también lo haría ayer es que no tenía fuerza ni para casi vivir voy a afiar la coraja no te caigas ¿por qué te pones tan cuadrada atrás? se va a caer ¿cómo se pongo así? sí, se nos cae yo creo que está buscando o se le cae la cabeza o no está buscando apoyar la cabeza y por eso ya su puntuadora ya está al centro no hay, bonito ten cuidado que se está apoyando vale vale, vale venga vamos 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 su estado es muy crítico o sea, si hemos conseguido estabilizarle dentro de una gravedad pero su estado de consciencia su posible intoxicación su posible alteración metabólica neurológica del rumen y de todo pues no sabemos hasta qué punto se ha quedado tocado puede llegar, claro y hasta qué punto vamos a ser capaces de recuperar está claro que como se lo encontró Edu ayer por la mañana como está ahora hay mucho cambio pero eso no quiere decir que esté a salvo si le dejas la cabeza sí mira papá lo ha peñado bastante yo creo que el kit está en ponerlo un poco lateral ajá porque si le pones para arriba el mismo peso de él yo creo que estamos que no haga pinte si lo ponemos lateral el goteo va a seguir siendo constante me parece que a mediodía me va bien a mediodía lo hacía bien además se ha subido el aire el escalón ese a mediodía ha sido ya hasta mañana o sea al mediodía no por la mañana sí cuando lo ha hecho bien el medio día pero no ha sucedido nada entre esas horas o sea no hay nada o sea es una progresión por eso os digo o sea ayer el estado de cómo estaba para sacarle era muy complicado el estado comatoso lo hemos conseguido relativamente superar porque en el momento que lo tumbamos le quedamos en un momento tranquilo apoyar y tal y sigue estando comatoso pero sí que es verdad que antes no conseguíamos que se quedara de pie y que no va a reaccionar ningún estímulo ahora responde cuando toca las patas o sea tiene algunas cosas mejor pero una cosa peor por ejemplo es lo del tono vesical el tono de la vejiga uretra y que tenga al final una alteración en la vejiga o sea que eso es un déficit neurológico y que lo tenga dilución también estaba echando un poquito de líquido del rumen por la boca que eso es también falta de devolución al final es un poco hemos ganado unas cosas hemos perdido otras hemos puesto el antibiótico también aparte el que ya llevaba hemos puesto otro porque hay otra posible de causa que se cubre con el otro antibiótico junto con el que ya teníamos puesto pero bueno o sea además creo que es completamente imposible ya dos días he dormido bueno he dormido con él y vamos hemos estado con él esta noche está en un estado como es estupor le puedes poner le hemos ofrecido zumo de manzana de piña plátano triturado manzana agua de todo pero no es como que no es consciente de su entorno no nos apunta con las orejas para escucharlo no está con suero por supuesto no nos ve no sé noel no es tan grave de las no es tan grave no nos preocupéis ahora en un rato estoy descansando estoy descansando vale pues entonces ¿qué hacemos? ¿me dejamos un bloqueado? si quieres vamos a intentar dejarla ir un poco más cerca si no pues si se cae o lo que sea tener como queráis ¿me haces girar todo este? si bueno bueno es que te deshilo ¿eh? ¿sí? ¿me deshilo? o sea además tiene mucha presión porque me quiere la cabeza igual que ayer en este aspecto estaba mejor si 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 o sea creo que hoy está más atáxico o con menos si la derecha de afuera la tiene completamente rígida la derecha delante si es la que le está fallando flexiona la mano derecha vale no sé si apuntará ¿eh? bueno ahora he hecho mal movimiento mira ahora sí ahora estimularé un poco la boca no te quieres apoyar ¿no? no buscate a ver qué vibre que te voy a saltar poco a poco vale bueno se ha quedado todas las patitas muy juntas no no es que si quería me quedé apodrías la cabeza ahora 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 está en los bloques estimularé un poco la obra si consigues por la cara y por eso que no me prestas pincía la mía en la man vale 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 ahora sí que se va a dar bueno bueno venga muchacho ¿No? ¿Tires? O sea, no. Así no se anda. No, si supieras cuántos ánimos te están mandando, tendrías puerta para sobrevivir tres vidas. No, no. No. No, no. Pero suelta, suelta el vid ahí. ¿Se suelta? Sí. Ponerle las patas, vete, si no, aquí al lado y le pongo las patillas bien, pero te veo que ahí delante no hay nadie. No, no sé qué decir más. Yo lo veo más. ¿Sí? Es que no lo veo más. No, ahora está más. No le veo capaz de... Edu, ¿puedes poner un empapador? Sí, claro. Y se está como girando. ¿Qué es tu área? No, no va a hacer, no va a hacer eso, pero se cambió. No, no se me coge de atrás. ¿Estás floppy floppy? Escoge, es más fácil también porque yo creo que te va a ganar. Y ahora la cámara está un poco que no se en la punta, es un segundito que estoy poniendo el empapador. Quitamos este. ¿Ahora hacia qué lado está? Ahora va a dar para allá. Sí, va a mirar hacia su compi. ¿Hacia su compi? Que se llamará Noelia, ¿no? Sí. Vale. ¿Quién es Noelia? Ya está en papá. Vale. ¿Os ayudo? No. ¿Quieres cogerle todo el tiempo? Sí, prefiero. Vale. ¿Pues pásate? Vale. Estoy. Sí. ¿Qué le pasa exactamente? Pues... ¿Una intoxicación? ¿Lo llevamos directamente ya o no? Probablemente. O sea, después de sacar conclusiones. Es que creo que se le dejaron a los quesos a la tarde. ¿Sabes? Vamos a cogerla entera. Cogele luego. Una intoxicación. ¿Una? Cuidado. Que ha dado lugar a una serie de... De las rodillas. De deficiencias. ¿Y no? ¿Ya vieron las indes? Porque no has documentado ni nada, se la pararon de nosotros a todos. Sí, digo porque es que no sé. ¿No la rodillas si se nos da ahí fuera? Sí, prácticamente se congeló. ¿Pues? 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 Entonces, directamente, pues, uno es que esté concentrado por si no tengo calidad. Vale. Bueno. Vamos a ver. Bueno. Bueno, pero... No pasa nada. Se pone en postura para no caerse, ¿eh? O sea, para no volcar. Ahí sí que reacciona. El cam es... ¿No se le quitamos un poquito? Lo pasamos por aquí. ¿Por aquí encima? Espera. Ah, mira. Un estilito, perdonad, pero estoy sacando nada. Es que estoy haciendo... No cosimos. Pues, pa, como pesa. Sí. Sí, son las patitas. Joder. Son así, no sé. Déjame esa manta. A ver. Ahora, ya está. Vale. Pues... Bueno, y eso, pues, ha desencadenado la deficiencia de tu tipo, porque seguramente ya lleva un tiempo, ¿no? Es que el problema es lo que decíamos ayer, que es que no sabemos qué le pasa. Claro. Es que lleva dos días en el santuario y no sabemos... Antes estábamos aquí con Bea, Bea mirando todo el tipo de intoxicaciones que han podido ser, pero es que, claro, no sabemos ni dónde vivía, ni qué ha podido comer, ni... Ojalá lo supiéramos. No sabemos de dónde sale, o sea, apareció aquí. Ya. Prácticamente la puerta. Ojalá lo supiéramos si sirviera para poder ayudarle mejor. Yo creo que... Va, preferiría estar un poquito más así. Así, que si no se va a ahogar. Que no respira. Bueno, ¿no? ¿Vale a estar con su compi? Ah, bueno. Bueno, chicos, pues... En principio, no, no... Laura. Lo hemos descartado porque la sintomatología no nos gasta mucho. Es una... Pero vamos, como poder, podría ser, o sea, pues... Aquí es esto. Luego, la conclusión a la que hemos llegado es que apareció aquí desorientado. Entonces, claro, cuando nosotros lo vimos, parecían normal, o sea, parecía que estaba relativamente bien. Pero, claro, cuando están en una situación de muy estrés, actúan como más despiertos de lo que realmente están. Entonces, ya el día siguiente, ya se vieron un poco abajo y ya esa misma noche es cuando ya se quedó... Se salió de donde estaba durmiendo, se quedó ahí en el suelo tirado y completamente congelado. Cuando ya se quedó, cuando a primera hora, cuando ya estaba durmiendo... Entonces... Atenea, no me dejáis, que no escucho. O sea, que no me van a escuchar así. Cuando ya estaba prácticamente al amanecer y ya es cuando lo vimos. Y creamos que estaba durmiendo, pero no lo estaba por suerte. La culpa es igual, la alzalía. Y así lo decían mal. Hola, ¿verdad? ¿Con chicos no más? ¿Verdad? ¿Está teniendo muy desplazamiento? O sea, ya lo hemos puesto todo lo que teníamos que poner y ahora pues... Ahí, siendo constantes, a ver si lo soltamos. Sí, sí, sí. Sí. No sé si... No. Si de eso o de alzal. El tratamiento, ahí está todo. No sé. De... Vamos con él. ¡Ay, no, él! Lo va a terminar. ¿No es bueno? Sí. Pues nada, vamos a... Yo vuelvo a despedirme de momento. Sí. Y nada, pues feliz año. Feliz año. Ya no te veremos, ¿verdad? Hasta el año que bien. Venga, nos despedimos los tres. Feliz año y a ver si... Pues... A ver si el año nuevo trae una vida anual. A Noel, que la merece. Feliz año y... Bueno, nos despediremos mañana. Yo sí, yo mañana. Yo mañana ya no. Yo mañana... No sé si va a poder venir, pero vamos, intentaré venir a revisarle. Sí. Pero ya mañana es el último día del año y sí que os deseo a todos feliz año. No, mañana no has pasado. Muchas gracias por todo. Mañana es día 30. Ah, claro. 30 o 29. No, no sé, da igual. Yo es que ya no sé. Yo he dicho que mañana... No sabemos ni que es día. Ya no sé. ¿Sabemos que es día? Oye, 29. He pasado mañana. Ah, pues pasado mañana. Pues yo ya estaba ahí. Es que cada vez que me pasa eso, cada vez que me quedo durmiendo con uno así que no me he dejado dormir, luego por la noche... Las horas de trabajo nos afectan. Me he ido atontado, la verdad. Pues eso. Perdonadnoslo. Pues sí, no lo perdonáis. Bueno, nos despediremos y todo. Bueno, un besazo enorme. Y nada. Yo creo que os vais a querer despedir con Noel y Noelia. ¿Qué están aquí? Vale, gracias. Y un besazo. Descansa y recuperate, guapo. Te están enviando un montón de energía. Sí, mira, ahí. Por ahí se escucha la gente. Ya va a escuchar. Me saco enorme. Gracias.